¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Madrid, bienvenidos a la nueva serie de canal y bienvenidos a FIFA 18, vamos allá, nueva carrera, vamos a empezar, no he visto nada aún, no he querido ver nada aún, vamos a empezarlo todo hoy, carrera de manager, increíble, increíble, vale, sé que el primer vídeo de Liga Master del PES ya va de 5000 visitas y todo eso, de verdad, agradecería muchísimo que este vídeo llegase tan bien, tío, lo agradecería muchísimo, tío, sería increíble, así que si podéis compartir el vídeo, apoyadlo con un like, con lo que sea y todo eso, pues lo agradecería muchísimo. Vamos a ver el Madrid, a ver, el club se fundó en 1902 y tan solo 3 años más tarde ganó su primera Copa de España, poniendo de manifiesto que en aquella época era uno de los mejores equipos de España, bueno, y sigue siendo, a ver, ha acabado como campeón en 33 ocasiones y ha ganado la Copa Nacional 19 veces, el nombre original del club era Madrid Club de Fútbol, pero se cambió al actual cuando se les otorgó el título de Real en 1920. No hablo de la Champions, pero tiene 12, 12, sí, 12. 12 Champions tiene, bueno, vamos a crear al entrenador que parece que son los mismos del año pasado, no hay cambios, no hay cambios, es el mismo, vamos a pillar a este, que es el que pillaba yo el año pasado, y venga, en traje mismo. Vamos a ponernos el nombre y vamos a empezar ya, tío, vamos a empezar ya, tengo muchísimas ganas, eh. Tengo muchísimas ganas de empezar con esta, con esta, con esta Liga Master, iba a decir, iba a decir Liga Master. No, no, con este modo carrera, joder, por fin vuelve el modo carrera, llevábamos ya unas cuantas semanas sin él, y hoy vuelve, joder, pero nadie lo ha echado en falta, eh, nadie lo ha echado en falta, eh, porque la Liga Master ha sido, ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble cómo ha crecido el canal con, con la salida de pesos 2018, y bueno, si ahora con el FIFA también pega ahí un subidón, pues, pues, pues nadie se va a quejar, vaya, nadie se va a quejar. Vamos a ver, dificultad del partido, da igual, porque en principio no voy a jugar, ya a partir de la segunda temporada veremos. Y a ver, competición europea en la primera temporada, evidentemente. Hacemos los dos sorteos, sí, sale Nápoles, Olimpiakos y Copenhague en el grupo. Vale, vamos a ver si están bien los equipos, porque en el PES no están bien los equipos. Aquí está el Liverpool, así que pinta bien. Hostia, es el grupo del Barça, tío, Barça, Dortmund, Liverpool, Niza. Grupo muy fuerte, eh. A ver, está el Liverpool, está el Chelsea, United, City y Tottenham. Hay cinco equipos ingleses, que es como debe ser, y cuatro españoles, porque está Sevilla y el Atlético también por ahí. Vale, el resto de países no los voy a mirar, evidentemente. Por aquí, pues, está la Real Sociedad, está el Atlético y está el Villarreal, así que no hay más que ver. Listo, pues, vamos a continuar y vamos allá, descargando las últimas actualizaciones. Descarga lo que quieras, descarga lo que quieras, sí. Y, bueno, esto es importante para jugar con las plantillas recientes, las plantillas actuales, porque seguramente, sin esta actualización, tendríamos problemas de algún jugador que no estuviese. Bueno, negociación de traspasos e interactiva, ya la conocemos. Por aquí te suelta la chapa. Pero vaya, que, a ver, en FIFA 18 los traspasos también incluyen varias mejoras y un mayor grado de profundidad, con la introducción de primas y cláusulas tales como beneficios por traspaso y más cosas. Pero si me nos quitan no puedo seguir leyendo. Bueno, aquí hablan de mi contratación como manager para el equipo. Y no sé cuándo empezaremos, supongo, como siempre, ¿no? En julio. O este año vamos a empezar en agosto. No lo sé, nadie lo sabe. El Inter ficha Mirando por 20 millones. Esto es un poco... Un poco antiguo, ¿no? A ver, creo que Mirando estaba cedido con opción de compra, pero vaya, que pongan esto. Estando el fichaje de Neymar o el de Mbappé o... No sé, o... Mira, para todo y de ahí mismo. Me parece un poco sorprendente que pongan a Mirando, la verdad. Me sorprende mucho estando al lado de Neymar y el Mbappé, por ejemplo. Que fueron fichajes mucho más importantes. Crear nuevo carrera, claro que sí. Bueno, nuevo carrera no. Nueva carrera, mejor dicho. Real Madrid. Para que nos vamos a complicar, ¿no? Y ponerle nombres raros. Real Madrid y listo. Y vamos a empezar ya. Quiero empezar ya. Quiero empezar ya. Quítame ya todas estas tonterías, por favor. La próxima serie, evidentemente, ya la empezaremos dentro. Pero esta, como es la primera, quería verlo todo desde el comienzo, ¿no? Vamos a ver las invitaciones del torneo de pre-temporada. Yo siempre cojo el que pagan más. Y este de Estados Unidos es el que más pagan. Así que, sin pensarlo. Publicidad ya, el fondo de FUT Champions y todo eso. En fin, ya estamos en el modo carrera. A ver. Han cambiado el menú. Han cambiado el menú. Ojo, lo de las noticias parece que... Parece que está más currado, ¿no? Última hora, noticias... Sí, pero no pone nada, ¿no? Ah, sí, sí, joder, ahí está. Juventus ficha a Blaise Matuidi. No sale Allegri. No sale Allegri. Pero supongo que cuando el entrenador esté hecho dentro del juego, digamos, pues se verá, ¿no? El Arsenal ficha a Alexandre Lacazette. Pues ahí está Lacazette. Ahí está... Lacazette. Y aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Tenemos aquí el entrenamiento. Tenemos las tablas. Que de momento lo que sale es el torneo de pre-temporada. Y tenemos el centro de traspasos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. Utiliza la red global de traspasos para encargar a los ojeadores que buscan jugadores o ve a buscar jugadores para buscar posibles fichajes por tu cuenta. Pulsa L3 para ir a la red global de traspasos o pulsa LR3 para ir a buscar jugadores. Aquí podemos ver las ofertas realizadas. Tanto cesiones como traspasos las podemos separar. En cesiones y traspasos. Cosa interesante. Aquí, en ofertas recibidas, pues más de lo mismo. Y aquí podemos ver los jugadores que tenemos en lista de transferibles. Tanto de cesión como de traspasos. Oye, esto está muy bien, ¿no? Oye, me gusta. Me gusta el centro de traspasos este. Lo vamos a utilizar bastante, me da a mí. A ver, ¿y el menú de plantilla qué es? Vale, el menú de plantilla es este. Ojo, Lucas Zidane tiene foto. La cara, no sé, creo que no es 100% oficial, pero vaya, parecido. Tío, que casi ya no tiene la cara hecha, de verdad, tío. A ver, Casemiro, Casemiro, en serio. Quiero ver a Casemiro, quiero ver a Casemiro. Y ahora veremos a... Oye, tío, en serio, ¿no le habéis hecho la cara a Casemiro, tío? Tío, ¿para cuándo le vais a hacer la cara a Casemiro, tío? Que Cristiano es portada, que estáis ahí con Sparnell del Madrid. En serio, tío, ¿cuándo le vais a hacer la cara a Casemiro? Esto es muy lamentable, ¿eh? Esto es muy lamentable, tío. El resto supongo que sí estará bien hecho. En fin, aquí pone el puesto. Pone la forma y la moral de los jugadores. La moral es algo que yo suelo mirar mucho en el PES. Y aquí en el FIFA paso un poco más de ello. Pero ahora mismo, ahora que lo podemos ver aquí, cambia. Cambia la cosa. En estadísticas, bueno, podemos ver evidentemente las estadísticas, los atributos. Vale, podemos ver los atributos como si fuese la carta de Ultimate Team, ¿no? ¿Veis ahí? Ritmo 53, 16 de tiro, 30 de pase, 27 de regate, 14 de defensa y 57 de físico. Si movemos esto, que... Vale, nos la pone detallada. Si nos pone también los rasgos. Pues muy bien, ¿eh? Están muy bien los menús. No se puede negar, vaya. Están bien, tío. Te pone además ahí, filigranas, pierna mala. Te pone la media, la edad. Me parece que está bastante bien hecho. Y en finanzas te pone el tiempo de contrato, el sueldo y el valor que tiene. Oye, pues está muy bien esto, ¿no? Y además las cláusulas extra que tenga. Que de momento estoy viendo que ninguno tiene, ¿no? Ningún jugador tiene cláusulas ahora mismo. Pero seguramente si fichamos a uno, nos las acaba imponiendo. También, cláusula de rescisión. No me había fijado. 50 millones de cláusula tiene Keylor. Y veis que no la tienen todos. Hay jugadores que las tienen y otros que no. Hakimi tiene de 6,700. Y he visto alguno más. 25,900 tiene Vallejo. 77,900,000 tiene Marcelo. Esto está hecho un poco al azar, ¿no? 20 millones de cláusula Teo. Dos Tejeros. 89,200,000 Casemiro. Marcos Llorente, 27. Hay jugadores que tienen cláusula y otros que no. O espérate, o tienen cláusulas todos y los que no tienen son los cedidos. Ah, no, no. ¿Veis? Lucas Vázquez, por ejemplo, no tiene. Es que estaba coincidiendo con los cedidos. Los que no tenían y los que sí estaban fuera, ¿no? Borja. Borja Mayoral. Interesante Borja Mayoral, ¿eh? Lo vamos a tener este año aquí en el equipo. 142 millones de cláusula Bale. Increíble. 161 tiene Kroos. 116 Modric. 103 Asensio. 37 tiene Ceballos. 67 Kovacic. 120 millones de cláusula Isco. Cláusulas bastante buenas. Bastante interesantes. Porque con estas cláusulas no va a pagar ni Dios. 195,800,000 la de Cristiano. ¿Veis, tío? Estas son cláusulas en condiciones. Las del PES. Está muy bien que haya metido las cláusulas, pero están mal hechas. Están mal hechas y son cláusulas demasiado bajas. Bueno, pues ya hemos visto un poco el menú de plantilla. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, joder. Aquí los entrenamientos. Supongo que serán como el año pasado, sí. Los entrenamientos en principio no han variado. ¿Veis que tenemos muchos jugadores en plantilla? Muchos de ellos están cedidos. Ya lo hemos visto. Y aquí podemos poner lo de las sustituciones rápidas. Vale, esto es interesante. Pero más para cuando juguemos. Si ahora al principio no vamos a jugar, no va a rentar mucho. En fin, este es el equipo... Sí, yo creo que así se va a quedar más o menos el banquillo. Aunque sabéis que a mí me gusta siempre tener un delantero centro por aquí. Y seguramente acabe quitando a Kovacic para ponerlo. Porque... Ah, no, espérate, espérate. No, 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 no. Al que voy a quitar es a Casemiro. ¿Por qué Casemiro tiene menos media que Isco? Creo que va a ser el que juegue medio centro defensivo, al menos ahora comienzo. Y ya iremos viendo a medida que pase el tiempo y que vayan cambiando de media, cómo avanza. Tenemos un equipo bastante competitivo. De hecho, creo que sobra un jugador del equipo. Y habrá que fichar. Habrá que fichar. Bueno, aquí me tiene la foto, por lo menos. Tiene la foto, oye, está bien, eh. Tiene la foto. Aquí tenemos a Lucas Ciudadán. Y... Vale, pues estamos bien. Estamos bien. Oye, me gusta. Me gusta el equipo. Bueno, el equipo es el del Madrid. Como para no gustarme. Vale, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo porque hay bastantes cosas que ver. Aquí que tenemos alguna novedad. No parece que tengamos ninguna novedad. El menú de plantilla este es el mismo que está en el otro lado. A priori parece que sí. Vale, parece que el menú es el mismo. A ver, lo que no he mirado yo es lo de mostrar acciones. A ver, vamos a darle, por ejemplo, a Keylor. ¡Hostias! ¡Hostias! Añadir a lista a transferibles, cedibles, bloquear ofertas. ¿Y esto qué es? Plantilla, sistema de juego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será para meterlo en un sistema de juego? No sé para qué será. Quizás esto debería comprobarlo con un suplente. A ver, si doy a dirección del equipo Lucas Ciudadán. Ah, me manda al jugador dentro del equipo. Vale, 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 vale. ¿Y qué más hay? En el contrato se puede liberar al jugador, evidentemente. O se puede intentar renovar el contrato, imagino. Vale, muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante todo esto. Me está gustando. Me está gustando bastante la Liga Master, ¿eh? Me gustó mucho en su momento la Liga Master. Es que he dicho la Liga Master. Es que realmente me gustó mucho la Liga Master. Pero me está gustando también mucho el modo carrera, ¿eh? Me está gustando mucho el modo carrera. Aquí ya sabéis que ponemos Clase Mundial y que vaya apareciendo lo que sea. Y si acaso podríamos poner otro. Podríamos poner otro de Prometedor, ¿no? Prometedor. Lo he visto aquí antes. Pero estaba buscando si había otro. No, pues este. Prometedor. Prometedor, evidentemente. Vamos a recortar la franja de edad. Porque esto lo dejamos en 23, ¿o sí? De hecho, lo vamos a dejar en 22. Vale. Que vaya buscando ahí eso. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Sé que se han visto ya cosas del otro lado, pero bueno. Da igual. El centro de traspasos este es el mismo que hay en el otro lado. Vale. Vale. Aquí podemos gestionar los criterios de búsqueda de jugadores. O buscar a un jugador en concreto. Y tenemos aquí también el historial de traspasos. El tema de buscar jugador supongo que será igual, ¿no? O sea, en principio no parece que haya nada nuevo. ¿Qué es esto de instrucciones de jugador? Ah, vale. Joder, es que... Joder, sí. Porque estas... Las cosas están como muy repetidas, ¿no? El centro de traspasos está en el menú central. También el menú de plantilla está en el menú central. Y después lo de las instrucciones... Lo de las instrucciones. Te puedes meter aquí o te puedes meter aquí. Pero también te lo pone aquí, ¿no? Aparte de instrucciones de jugador. Pues vale, pues muy bien. El tema de los juveniles. Ya lo veremos, ¿vale? No hay prisa con los juveniles. Aquí podemos ver mi carrera, los trabajos, el tema de las selecciones. Y aquí los objetivos, que vamos a verlos ahora. Pero antes... Vamos a leer los mensajes. No hay nada, ¿no? Mensajes son los típicos que te ponen siempre. Así que pasando. Vale, pues vamos a ver temporada, que es lo último. Tenemos el calendario, otras ligas, los partidos y las tablas. Los ajustes por si queremos cambiar algo. Estadísticas de equipo. Y de jugadores. Pues ya está. Es que realmente no hay mucho más que ver. 215 millones de euros. Vale. Vale. Estamos bastante bien. Y ahora vamos a ver los objetivos. Ya hemos visto así un poco por encima. Bueno. Gana todo. ¿Qué más? En dos temporadas haz que al menos un jugador de la cantera fichado en la primera temporada juega al menos el 50% de los partidos en la siguiente temporada. Esto es chungo, ¿vale? Esto es chungo. Esto es chungo. Es chungo. Pero habrá que intentarlo. En la primera temporada, antes de que acabe la primera temporada, hay que fichar todos los jugadores que hayan en filial. Espero acordarme. Y si no, pues recordándelo en comentarios. A ver. Obten 200 millones de ganancias en camisetas en una temporada. Y a largo plazo obtén 360 millones en ganancias de medios. Premios de competición en un plazo de tres temporadas. Yo no sé cuánto te dan por ganar los títulos. Pero vaya, si te dice eso, supongo que un título importante mínimo vamos a tener que ganar por temporada. Y un título importante quiero decir League of Champions. Porque la copa está ahí, pero es un poco floja, ¿no? Y aquí gana, gana y gana. Pues vale. Vale, simplemente tenemos que ganar. Tenemos que ganar y cumplir o intentar cumplir este de la cantera. Ya dije el año pasado que no sabía si un jugador de estos de la cantera, si lo cedemos, cuenta eso de que juegue el 50% de los partidos. Habría que comprobarlo. Habría que comprobarlo. Pero en otro momento. O si alguno lo sabe, pues que me lo deje en comentarios. Vale, pues yo creo que tenemos ya el equipo listo. Vamos a preparar el equipo B. Yo sabéis que... Bueno, y si no lo sabéis, pues os lo digo. A mí me gusta tener dos equipos. El equipo A y el equipo B. Que sí, que a Zizou, a Zizou no le gusta llamarlos así. Pero yo sí. ¿Para qué nos vamos a complicar? Joder, es el equipo A y el equipo B. O el equipo A y el equipo rotación. El menú este va muy mal, ¿eh? El menú este iba mejor antes. Quiero decir, el menú este del teclado, quiero decir. Antes iba mejor. Se queda como muy cogido, muy parado. En fin, vamos a hacer la segunda plantilla, ¿vale? La que sería el equipo B. En este equipo B, evidentemente, el portero sería el equipo Casilla. Nacho sustituiría a Ramos. Te va a Marcelo. ¿Qué más? Casemiro, pues jugaría también. Aquí en el sitio de Kroos. ¿Qué más? Marco Asensio, evidentemente, jugaría. A Marco Asensio lo voy a dejar fuera porque ahora mismo no sé dónde lo pongo. No sé dónde lo voy a poner. Lucas Vázquez, evidentemente, aquí. Yo creo que Asensio lo voy a poner de extremo izquierdo. Ceballos sería el que acompaña a Casemiro y Kovacic. La cosa es, pasa como nos ha pasado Liga Master. Sobra un centrocampista. Y ese centrocampista, por media, es Marcos Llorente. Ese centrocampista, por media, es Marcos Llorente. Ya está, tenemos al equipo B hecho. Y en este equipo B, Marcos Llorente no tiene sitio. Es que realmente es como pasa un poco la vida real, ¿no? Es como pasa un poco la vida real. La cosa es que en la vida real Madrid está empezando a jugar con el 4-4-2. Y hay más espacios para los centrocampistas. Pero yo prefiero jugar así. A mí me gusta más el 4-3-3. Aunque en Madrid sí que es verdad que está funcionando más el 4-4-2. Pero a mí me gusta más el 4-3-3 clásico. Y aquí no tiene sitio. Por cierto, se me había olvidado poner a Hakimi. Aquí no tiene sitio Marcos Llorente. Entonces tenemos que hacer una cosa. Y esa cosa es... ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Pues venderlo. Sinceramente, esa cosa es venderlo. Porque ya, ¿con qué edad tiene? Tiene 22 años. Y es que está compitiendo con otros centrocampistas que son jóvenes. 20 años tiene Dani Ceballos. 23, Kovacic. Y bueno, Casemiro tiene 25. Pero a Casemiro le saca 8 puntos de media. Marcos Llorente, yo lo siento mucho. Pero seguramente va a acabar saliendo del equipo. ¿Qué más? Estoy preparando el banquillo, como estáis viendo. Siempre me gusta poner a los jugadores de más media aquí al final. Para no tocarlos demasiado. De hecho, eso es lo que vamos a hacer o a intentar hacer. Nos faltan jugadores. En Madrid siempre suelen venir un montón de canteranos. Y esta vez solo vienen tres. Tejero, Zidane y Óscar. Que bueno, Zidane se puede decir que es jugador del primer equipo. Aunque no haya jugador ni un minuto aún. Solo vienen dos jugadores del Castilla. Cuando normalmente te vienen un montón. Y claro, ahora mismo. Jugadores reservas, digamos. Fuera de los 22 principales. Tenemos a Tejero, Llorente, Óscar y Lucas Zidane. Nos faltan jugadores. Y eso lo vamos a solucionar con la cantera. ¿Vale? Eso lo vamos a solucionar con la cantera. No es el momento de la cantera. Pero será en algún momento. Vamos a ver el equipo titular. Vamos a ver el equipo suplente. Vamos a ver qué carencias tenemos. Porque carencias... Muchas no hay. Muchas no hay. De hecho yo diría que no hay prácticamente ninguna. Pero siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar un poco. ¿Qué se puede mejorar aquí? Pues yo creo que no hay ni que decirlo. Se puede mejorar el puesto de delantero centro. A mí Benzema es un jugador que me gusta mucho. Yo lo he dicho siempre. Lo he dicho y lo diré siempre. Es un jugador que me gusta mucho. Pero no tiene, no tiene media. No tiene media. Es una realidad que Benzema no tiene media. Aquí no se puede buscar por media. No, no. Sigue sin poder buscarse por media, tío. No entiendo por qué. Pues bien. Pensando en delanteros. ¿Quién puede llegar? Estoy pensando en el jugador. El delantero. Con más media del juego. Robert Lewandowski. 91 de media. Uno de los mejores del mundo conforme para jugar. Aquí no me deja negociar. ¿Cómo es esto de negociar ahora? ¿Cómo va esto de las negociaciones ahora? ¿Tengo que entrar aquí o algo? Vale, aquí aparece ahora el jugador. Vale, delegar compra. ¿Qué es esto de delegar compra? A ver, dice ahí. Quizá tendríamos que ofrecer entre 126.200.000 y 189 millones para tener opciones de ficharle. Pero bueno. Pero qué exageración, por favor. Delegar. Supongo que si lo delego. Es otro el que negocia por mí. No, no. Vamos a negociar compra. Vamos a negociar compra. Venga. Vamos a verlo. Vamos a verlo esto. Ojo, ojo, ojo. ¡Hombre Carleto! ¡Carleto! No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba, tío. Los flos de punta, tío. ¡Carleto! ¡Oh! A ver, en primer lugar, decidamos qué tipo de acuerdo queremos alcanzar. Yo creo que es evidente que queremos alcanzar un traspaso. A ver. Ofrecer cantidad para... Ah, vale, vale, vale. Ofrecer cantidad para traspaso. O intercambio de jugadores. Podríamos intentar un intercambio de jugadores. Delanteros. Vale, y aparece aquí. Vale, encima. Creemos que alguno de nuestros jugadores podría interesarte. Nos gustaría intercambiar a Lewandowski por Benzema. ¿Qué te parece? A Ancelotti le gustaba a Benzema. No sé qué le parecerá ahora mismo, pero a Ancelotti es un entrenador que le gustaba. Solo estudiaríamos cambiar a Benzema por Lewandowski en un acuerdo de trueque más dinero. ¿Está pidiendo 139 millones y Benzema? Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Añadir cláusulas por futuro de traspaso, ¿no? Proponer nueva cantidad para el traspaso. Vale. Vamos a cambiar esto. Oye, 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 muy interesante esto, ¿eh? A ver, no te voy a pagar... Es que no te voy a pagar 140 millones y Benzema. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te pago... Te pago 70 y Benzema. ¿Vale? Le estoy dando... Le estoy ofreciendo la mitad. Pero es que se ha pasado. Es que se ha pasado. Se ha pasado tres pueblos. Quiero a Lewandowski en nuestro equipo, pero aunque no quiero parecer inflexible, no puedo ofrecer más de 70 millones de euros. Vamos a ver, vamos a ver qué dice Ancelotti. A ver qué dice Ancelotti. Ojo, ojo, ojo. Esto es interesante, ¿eh? Lo siento, pero creemos que Lewandowski vale más de lo que nos ha ofrecido y no estamos dispuestos a rebajar su precio. Pero bueno, pero ¿cuánto queréis pedir por Lewandowski? Madre mía, madre mía. Se le está... Se le está yendo, ¿eh? Hacer contra oferta. Proponer nueva cantidad para el traspaso. Voy a volver a insistir, ¿vale? Voy a volver a... A ver, voy a insistir una segunda vez. Si vuelve a decirme que no, paso. Esa es nuestra oferta final, lo siento. A ver. Ojo. Va a decir que no, ¿verdad? Va a decir que no. Si es que son 70 millones de diferencia. No queremos despegarnos en nuestro precio. Joder, Ancelotti, tío. Déjate, déjate, ¿no? Déjate un poco, tío. Que fuiste del Madrid. Sí, bueno, fuiste entrenador del Madrid, vaya. A ver, vamos a proponer 80. Vamos a proponer 80 y a ver qué dice con 80. Pero es que estáis viendo lo que me está pidiendo. Es que me está pidiendo 140 millones y Benzema por Lewandowski. Pero es que estamos locos, ¿o qué? Estamos locos, tío. Estamos loquísimos. 80. He subido 10 millones. Mira, sí, vuelve a pedir 140 pasos, ¿eh? Vale, vamos a necesitar algo de tiempo. Estudiarán la oferta de Lewandowski y daremos una respuesta contantes. Hasta pronto. ¡Ojo! Al final han aceptado 80, ¿eh? Estado de negociación, retrasada. ¿Qué quiere decir eso de retrasada? Ojo, veis que se ve ahí a Lewandowski. No sé qué quiere decir esto, pero... Está estudiando tu oferta en estos instantes y responderá pronto. Vale, 80 millones y Benzema. Es una oferta cara, ¿eh? Lewandowski va a salir caro. Pero bueno, es un jugador que puede llegar al equipo. Sé que ya llevo más de 20 minutos, pero es el primer episodio. Y además he estado bastante... Mirando bastante los menús y todo eso. Así que vamos a seguir un poco más. Agüero podría ser otra de las opciones. Y vamos a negociar con Guardiola, supongo. Vamos a negociar con Pep. Vale, añadir a la lista... Añadir a la lista del centro de traspaso. Vale, ya no... No está la preselección, ¿no? La preselección podríamos decir que ha desaparecido. Vale. Con Lewandowski estamos esperando. Y ahora con Agüero. Vamos a negociar. Si delego la compra... No voy a hacerlo. No voy a hacerlo, pero en algún momento lo probaré. O me diréis vosotros en comentarios para que funcione. ¡Hombre, Pep! ¿Qué tal, Pep? Ahí veis la equipación de Cristiano. La de Cristiano. La de Cristiano, digo. La de Cristiano y la de Ramos. Y vamos a ver. Si no te importa, voy a proponer una oferta inicial. A ver, ¿cuánto voy a proponer? Esto normalmente no lo negocian los managers. Pero, mola más ver a un manager que a un tío que no conoce ni Dios. También es verdad. Por Agüero, pues podríamos insistir otra vez con meter a Benzema. Ah, si Benzema está metido en la operación Lewandowski, no se puede negociar con él. Vale, 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 vale. Si está metido en la operación Lewandowski, no podemos negociar con él, con el City. Vale. ¿Y esto dañador y cláusula? Esto es una tontería porque si Agüero viene en el equipo es muy difícil que se vaya. A ver, 80 millones. 80 millones es lo que voy a pagar por Lewandowski. 80 y Benzema. Pagar 80 por Agüero, pues... No sé, a ver qué dice. 124 millones, joder, es que los precios están ya a un nivel, tío. Los precios están a un nivel increíble. ¿Qué tal 123.900.000? 124 millones, vaya. Hacer contraoferta. Nueva cantidad. Te subo a 90. Te subo a 90, venga, te subo 10 millones. Antes como Lewandowski ha funcionado. A Ancelotti le ha gustado. A ver, dice siempre la misma frase, tío. Quiero Agüero en nuestro equipo, pero aunque no quiero parecer inflexible, no puedo ofrecer más de 90. A ver qué le parece a Guardiola. Joder. Sigue pidiendo 124, joder. Te he subido 10 millones, Pep. No estoy muy interesado, Pep. No, Pep y yo no nos vamos a caer bien, eh, Pep. Pep, ya te digo yo que no... Bien no nos vamos a llevar tú y yo, eh. Para nada. Ofrezco 95. Voy a ofrecer 98. Y diréis, ¿por qué 98? ¿Por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? A ver, esto es más de lo que podemos ofrecer. Podemos fijar una cantidad de 98 millones de euros. Veamos. Veamos. Guardiola, ¿acepta? Sí, acepta. Vamos a pensarlo tranquilamente. Revisaremos la oferta y nos pondremos en contacto lo antes posible con una respuesta. Hasta entonces, nos vemos. Se queda como con cara de preocupación, ¿no? Aquí el manager. Joder, han dicho que se lo van a pensar y que se puede llegar a... A fichar al jugador. Bueno, de momento tenemos esto. Y vamos a buscar por último, antes de acabar el episodio, un lateral derecho. Y diréis, ¿quién? Y yo responderé... No tengo ni idea. ¿Por qué preguntáis? No tengo ni idea. Podemos recurrir al típico, que es Tete. Y de hecho vamos a recurrir a Tete. ¿Por qué vamos a recurrir a Tete? No, no podemos recurrir a Tete. ¿Sabéis por qué? Porque es un jugador recién llegado al Lyon. ¿Por qué? ¿A quién podemos recurrir? Pues vamos a recurrir a... Dejadme pensar un poco, tío. Podemos recurrir a Bellerín. Bellerín, sí. Bellerín podría ser una opción, ¿no? ¿Por qué no, Héctor Bellerín? Es un buen jugador. Podríamos ver ahora qué cláusula tiene, si es que la tiene. Que por cierto, el tema de... Con la banda de Usky y Agüero no hemos visto eso de la cláusula. ¿Tienen cláusula estos jugadores? Entiendo que no, porque si no... Cláusula de rescisión no tiene y tampoco tiene Agüero. Tampoco tiene Bellerín. ¿Qué pasa? ¿Solo tienen cláusulas dos de mi equipo o qué? Increíble esto. 81 de media Bellerín, 22 años. Un jugador que evidentemente vendría a sustituir a Hakimi. Porque Hakimi... Sí, está muy bien, pero... Pero no sé qué potencial puede tener. ¡Hombre! ¡Arsen Wenger! Bueno, hemos visto hoy a Ancelotti, a Pep y a Arsen Wenger. A ver, si le doy a omitir, ¿qué? Vale, vamos a pasar esto rápido, porque yo creo que ya, visto dos veces... Eh... Visto dos veces... Está listo ya esto. Ya no... Tampoco hay que... Tampoco hay que forzar las cosas, ¿no? Eh... Estoy pensando... En algunas negociaciones interesantes, podríamos, podríamos hacerlo. ¡Hostias! 35 millones y 10% del importe de traspasos y vendo a Bellerín en el futuro. Eh... Contraoferta. La cláusula de futuro traspaso no me molesta. Pero sí me molesta que cueste 35 millones y encima eso. 25. 25 y ese 10%. A ver qué dice. 25 y el 10% yo creo que está bien, ¿no, Wenger? Eh... No. Wenger, me estás molestando. Me estás molestando, ¿vale? Pues quito la cláusula. Quito la cláusula. Y... Te pago... 32. A ver qué le parece. Porque sí. Es que nos quiere hacer la guarra, tío. Quiere que pagemos 35 millones y encima quiere llevarse un 10% si lo vendemos en el futuro. Ahí está. Hemos quitado lo de la cláusula de una venta futura. Y lo hemos dejado en 32 millones, un poco menos. Un poco menos. Vale, pues eh... Ah, vale, 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 vale. Con el Arsenal ya hemos llegado a un acuerdo. Vale, ya hemos llegado a un acuerdo con Wenger y con el Arsenal. Y ahora podemos negociar el contrato, digamos, con Bellerín. ¡Ojo, ojo! Esto sí vamos a verlo. Esto sí vamos a verlo que vamos a negociar un contrato importante. El contrato de nuestro primer fichaje. Que puede ser Héctor Bellerín. Vale, ya está Bellerín y supongo que ese será su agente. Su rol en el equipo. A ver. Importante esto. ¿Cuál puede ser su rol en el equipo? Pues... A ver qué opciones nos dan. Promesa, clave, importante, rotación. Ocasional. Supongo que mejor es clave y va bajando así, ¿no? Promesa sería el peor, ocasional, rotación, importante, clave. Vale, digamos que rotación. Va a entrar dentro de las rotaciones. A ver qué le parece. A ver qué le parece. ¡Ojo! Estamos a la espera de que nos digan algo. ¡Fantástico! Es lo que esperábamos. Mi cliente está satisfecho con el rol que le has ofrecido. Vale, bien. Vamos a pasar esto un poco rápido porque si no se hace muy largo. Estamos haciendo progresos importantes. Ahora acordemos cuántos años quieres firmar con nosotros. Si se le puede firmar 5 años... Tiene 22 años. Es un jugador joven. Si le puedo firmar un contrato largo, mejor. A ver, vamos a pasar esto. Eso es lo que estábamos buscando. Sigamos adelante. Perfecto. Cláusula. No quiere añadir una cláusula a su contrato a estas alturas. Damos por hecho que estarás de acuerdo. Sí, claro. Sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Si no quiere añadir cláusula, mejor. Aceptar. Sí, sí, sí. Por supuesto. Claro. Es mejor que un jugador no tenga cláusula. Así el equipo está obligado a negociar contigo. Y no paga un precio así por pagar. A ver, ojo, 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 ojo. Pasamos a otro asunto. Nos gustaría discutir su sueldo y otros aspectos económicos. Teniendo en cuenta su calidad, creemos que merece cobrar 140.000 por semana. Ponemos como requisito una prima por contrato de 1.900.000. Y no sé qué más ha dicho. Pero por portería cero, 10, 2 millones. Supongo que 10 partidos con la portería cero sería una prima de 10 millones. Entiendo que es eso, ¿vale? Entiendo que es eso lo que me quiere decir. A ver. ¿Sueldo de 140.000? Pues puede ser, ¿no? La prima por firmar el contrato de 1.900.000.000. Casi 2.000.000 se llevaría simplemente por firmar el contrato. Vamos a ponerle 1.500.000. Vamos a ponerle 1.800.000 solo por molestar un poco. Y eso es 230.000. Esto solo lo hago por molestar, ¿vale? Y el tema de la bonificación... Vale, efectivamente es por portería cero. Por cada 10 partidos, 2 millones. Me parece un poco exagerado esto, ¿no? 10 partidos con la portería cero son 2 millones. Me parece un poco exagerado. 20 partidos, 2 millones. Bueno, bueno. 20 partidos, 2 millones. Es como si le hubiésemos puesto 10 partidos, 1 millón. Vale. Le he bajado un poco el suelo. Le he bajado un poco la prima por contrato. Y le he bajado también la cláusula de la portería cero. A ver qué le parece. Se le ha bajado prácticamente a la mitad. Vale. Es una cantidad tan escasa como las ganas que tiene mi cliente por firmar esas condiciones. Prima de 1.850.000. Vale. Se le ha bajado de 140 a 135. La prima de 1.900.000 a 1.850.000. Y la portería cero también se le ha bajado un poco. Hacer contra oferta. A ver, esto sí se le... Un millón y medio, venga. Un millón y medio por... Por la portería. Y le mandamos esta. A ver si le gusta. A ver si le gusta esto, tío. Es que la prima esa de portería cero... Lo otro me da igual. Lo otro me da igual porque 135.000... Es que ahora mismo no sé cuánto... No sé en qué escala salarial se metería, pero bueno. No es lo que mi cliente esperaba, pero tiene ganas de unirse al club y ha decidido aceptar un salario semanal de 135.000. Para cerrar el acuerdo. Vale, pues muy bien. Bellerín tenía ganas de venir al equipo. Y ya está. Ya está hecho lo de Bellerín, ¿no? En principio lo de Bellerín ya está hecho, ¿no? Última hora. ¿Qué hay en última hora? No hay nada. No hemos avanzado ni siquiera del primer día. Y llevamos más de media hora de vídeo. Es increíble. Modo carrera. Pinta muy bien. Pinta muy bien, tío. Pinta muy bien, en serio. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Mañana nueva serie. Mañana nuevo modo carrera. Que veréis en el canal. Hasta la próxima. Adiós.